Música Nosotros estuvimos presentes en la Expo Agro, pero la Agro Activa me parece que primero que tenemos más gente de nuestra zona que nos visitan, pero yo la veo muy, pero muy interesante la muestra, está muy bien armada. Tuvimos una cosecha de soja récord, hablaban de unos promedios entre 4, 4, 500, 4.500 kilos, 5.000. La verdad que fue una cosecha espectacular. Y bueno, y el maíz también, maíz de primera tuvieron unos rindes excepcionales, arriba de 10.000 kilos, y ahora están todo el maíz de segunda, que para mí no hay diferencia del maíz de primera. La verdad que la zona, el tema climático, se ha comportado excelente. Y bueno, ya ha venido una siembra de trigo espectacular también, porque brindaban el suelo para sembrar, así que han sembrado trigo por donde mires, hay trigo sembrado. Ya caía de maduro de que lo iba a comprar yo en día. Y nosotros en la Expo Agro se estaba hablando, ya lo venían conversando. Y bueno, ya sabíamos nosotros de que la fábrica se iba a vender. Yondir compró el 100% de la fábrica. Y bueno, yo creo que, hablando de Yondir, que me parece que es tecnología de punta, estas multinacionales son palabra mayor. Y bueno, yo creo que la han visto con buenos ojos, comprar a Plath, porque tiene una gama de productos muy, pero muy importante, arrancando desde las pulverizadoras, que tiene como 7 o 8 modelos, armadas de distintas formas, y ni hablar de sembradora. Yo creo que va a ser el boom. Esto me parece que va a ser espectacular.